¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hola Juan. ¿Cómo estás, Cari? ¡Qué linda que estás hoy! Muchas gracias. Estoy contenta, estoy entusiasmada. Estamos por conocer a los 16 nuevos cocineros que van a competir en esta séptima temporada por los 400 mil pesos. Así que estamos todos acá. Esa es una ansiedad terrible. Exactamente esa es la palabra, con mucha ansiedad. Enseguidita le vamos a dar la bienvenida al jurado, pero antes no vamos a contar con la presencia de Feli por unos días. Feli estuvo de vacaciones y estuvo de vacaciones en el exterior, entonces por una cuestión de protocolo y de prevención está pasando estos días en su casa. Pero bueno, es un día muy importante para todos nosotros y también para ella y quería estar presente de alguna manera. Y lo hace así, mirá. Hola Cari, hola Juan, hola Cris, hola a todo el equipo. Me encantaría estar ahí hoy con ustedes, pero bueno, como muchos saben, volví de viaje y por precaución tenemos que estar guardados unos días. Estamos bien, simplemente esperando volver con nuestra vida normal. Mientras tanto voy a estar viéndolos, conociendo a cada uno de los cocineros. Cris me irá contando de cada uno de ellos y yo les deseo el mejor de los arranques y los extraño y les prometo que pronto voy a estar ahí. Feli, linda, qué bueno verte un ratito, aunque sea, por supuesto que nosotros también te extrañamos un montón. Y acá estamos esperándote con los brazos abiertos. Te mandamos montones de besos, muchos besos. A Ramón también. A Ramón también y a Santi. Y a toda la familia, por supuesto. Bueno, vamos a darle la bienvenida al curado, que por supuesto cuenta con nuestro querido Chris Peterson. Él está. Claro. Él se banca todo. Y hoy en reemplazo de Feli va a estar con nosotros Juan Manuel Herrera. Perfecto. Bienvenidos. Hola Juanma, hola Chris. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien. Estamos muy contentos, muy expectantes de estos 16 nuevos cocineros y cocineras. Nada, deseales mucha suerte y a verlos. Ya. Ya, dijo, ya, claro, porque tenemos todos mucha ansiedad por tenerlos acá, por ir presentándolos. Pero antes vamos a compartir con ustedes lo que fue la previa de esta primera jornada, acá en este comienzo de temporada, para estos 16 cocineros. Esto pasaba hace instantes nada más. Mirá. Ay, qué buenísimo. ¡Una merida! ¡Porque adoro, linda! ¡Mierda, cómo están! Hola. ¡Bien! ¡Muchas gracias! Acá nos van a maquillar, ¿no? Dicua, Dicua. Ese es mi nombre de rapero. Les cuento a la gente que vengo a cocinar, mientras que me miran todos porque pongo palabrián. ¡Chau, un aplauso! Bueno, rojo, verde, verde. El color de esperanza tiene buena onda. ¿Y no podemos hacer un equipo todo de mujeres? Le tiramos que romper la racha al rojo, si vamos al rojo. No, tiene que ser que el que sea es el que tiene el perfecto. Mirá que el verde tuvo suerte. Por eso hay que cambiar la suerte y vengo en rojo. No les voy a decir, me van a poner en el otro. Verde. Y sí, ¿qué querés? Verde. Me voy a estar en rojo. Rojo, rojo. Hay como armonía. Gracias. Esta es la séptima temporada del gran premio de la cocina. Ahí vamos. Ay, pero qué lindo verlos. Son un poquito nuevas caras, nuevas personalidades. Algunas ya se perciben, ¿eh? Como loco. La verdad, muy, pero muy bien y con mucha ansiedad de conocerlos. Y bueno, ¿y entonces por qué no empezamos a presentarlos? ¿Te parece? Ya mismo, Cari. Vamos a aclarar, antes de presentarlos, que ellos no saben todavía, en qué equipo van a estar, con qué compañeros van a transitar esta nueva experiencia en el gran premio de la cocina. Se van a enterar acá. Nosotros tenemos los delantales de ambos equipos cerca para ir entregándoselos cuando los vayamos presentando. Ahora sí, ¿nos tomamos un momento? Sí, sí, aparte, respiramos, porque yo veía en la previa buena onda entre todos, pero por ahí son rivales. Ay, 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 ¿qué pasará? Y bueno, puede suceder. Bueno, vamos a arrancar, arranquemos, por favor. Ahí está, como ya es tradición en el programa, vamos a arrancar por la gente que tiene más experiencia. Vamos a darle un fuerte aplauso, bienvenido, Claudio, al gran premio de la cocina, docente, abogado, que ya está acá con nosotros. Hola, Claudio. Bienvenido, bienvenido. Qué lindo tenerte con nosotros. Igualmente. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estás nervioso? No, ansioso, más que nada. La ansiedad está en todos nosotros en el día de hoy, así que tranquilo, ¿eh? Claudio, contame un poquito cómo fue que la cocina pasó de ser en tu vida de un hobby a una de las pasiones. Y quizás siempre fue una de las pasiones. Y no habías encontrado la manera. Y no la había encontrado y encané el camino por otro lado y, bueno, y ahora en esta última etapa me di cuenta de que era lo que más me gustaba. ¿Cómo te animaste a inscribirte en esta competencia? No, siempre, desde que empezó la primera temporada. Mira, pasaron un 7 y se dio. No, quise el año pasado, pero no pude subir mi video. ¡Ay, lo lograste ahora! Lo logró mi hija. Tu hija, muy bien, me encanta. Bueno, Claudio, te voy a informar que vas a ser parte del equipo verde, Claudio. Ahí está. Te hago entrega de tu delantal. Muy bien. Bueno. Ahí está. Ahí se lo lleva. Ya se lo coloca. Ahí está. Perfecto. Bienvenido, Claudio. Muy bien. Adelante. Por ahí. Por favor. Al primero. Y ahora vamos con ella también, una de las que tiene más experiencia. Vamos a presentarla ya mismo con ustedes y con nosotros, Marina. Hola, hola, Marín. Qué sonrisa enorme que tenés, Marina. Me encanta. Hola, Marín. Bienvenida. ¿Todo bien? Qué bueno tenerte con nosotros. Todo muy bien. Muy bueno. Esa sonrisa, que estás feliz de estar acá. Muy feliz. Se nota. Bueno, nosotros estamos felices de tenerte. Tu amor por la cocina empezó desde muy chiquita, ¿no? Desde muy chiquita, viendo a Doña Petrona. Viendo a Doña Petrona. ¿Y es cierto que jugabas a ser Doña Petrona? Era mi juego predilecto. Vivía sola, mi hermana no me daba bolilla y yo jugaba a Doña Petrona. ¿Qué edad tenías? Ocho, nueve. Muy chiquita. Muy chiquita. Bueno, y hoy estás acá siendo parte de esta competencia. Así que te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. ¿Tenés preferencia por algún color en particular? ¿Rojo o verde? El verde. El verde. Bueno, entonces se lleva el rojo. Mirá, entonces así son cosas que pasan. Me toca, Marín. Bueno, muchas gracias. Muchas suertes. Por favor, gracias. Vamos para ahí. Ahí está. Se va ubicando, Marina. Y nos estamos conociendo, pero faltan un montón todavía. Un montonazo, Cari. Te digo, ahora vamos a ir con el más joven. ¿Te parece? Me encanta, por supuesto. Con ustedes y con nosotros, Pedro. Bienvenido al Gran Premio de la Cocina. Buenas. ¿Cómo vas? ¿Bien? Hola, Pedro. Muy bien. ¿Y vos? Estoy bien. ¿Sos el más jovencito? ¿Cuántos años tenés? Veinte. Veinte años. Veinte años. Bueno, voy a decir esto. ¿Qué? Es el más joven de esta temporada. No por eso deja de tener una personalidad bastante fuerte. Parece ser que en su familia lo llaman el iracundo, Pedro. Sí, así es. ¿No? ¿Y eso por qué? Y porque, bueno, vos lo decís, tengo personalidad fuerte y generalmente choco con mi familia, pero ya es dinámica que el problema es mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, se sabe que la responsabilidad es... Lo tiene reasumido, Pedro. Ahí está. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque, claro, las personalidades, pues, acá se tienen que ir adaptando al resto. Obvio. Es fundamental. Pedro, te comunico que vas a ser parte del equipo verde. Ahí está, se va para el equipo verde delantal. Acá te voy a entregar desde elantal. Muchas gracias. Mucha suerte, Pedro, para vos también. Bien, muy bien. ¿Seguimos, Cari? Por supuesto, sigamos. Vamos ahora también, muy joven él. Por cierto, con ustedes y con nosotros, Matías. Venga, Mati. Buenas. Bienvenido. Muchas gracias. Hola, Mati. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, muy tranquilo. Bueno, qué bueno, ¿no? Se lo ve tranquilo. Eso debe ser porque es joven. Viste que cuando uno es joven como que no toma mucha conciencia a veces de ciertas cosas. ¿Es así? Va para adelante, va al frente. Sí, voy para adelante, mucho. ¿Es cierto que trabajás mejor bajo presión y en situaciones de estrés? Sí, sí, bastante. Me pongo más a prueba y me gusta mucho más. Bueno, me animo a decir que es la competencia ideal para él. Presión va a haber seguro. Presión, sí, y situaciones de estrés. Y te cuento, lo hemos vivido en todas las temporadas anteriores. ¿Te encanta? Sí, me encanta, en serio. Muy bien. Bueno, lo va a tener que confirmar cocinando y encima en el equipo rojo. Muchas gracias. Querido Mati, esto es tuyo. Muchas gracias. Ahí está. Tiene su compañera. Mucha suerte, Mati, para vos también. Me gusta verlos porque todos están con una sonrisa. Sí, la verdad que sí. Eso es bueno. Muy bien. Vamos con la próxima. Te voy a decir, pastelería tiene que ver con ella. Bailarina tiene que ver con ella. Y su nombre es Yasmín. Yasmín, bienvenida al Gran Premio de la Cocina. ¿Cómo va? Muy emocionada. Muy emocionada. Muy emocionada. Muy, muy, sí. Realmente sí. Yasmín, bienvenida antes que nada. Es cierto que te gusta ser líder y que no te gusta mucho recibir órdenes. Me cuesta recibir órdenes. Con el tiempo me tuve que amoldar porque si no me mataba con todos. Pero me considero una líder positiva. Me gusta sacar lo mejor de cada uno. Ajá, bueno. Eso está bueno. Lo de recibir órdenes, bueno, lo vas a tener que ir internalizando. Sí. ¿Por qué? Es parte sobre todo en esta etapa de competencia por equipos, ¿no? Fundamental. Fundamental. Bueno, ustedes dos que ya están escuchando, órdenes hay que decirlo con buena cara, con buena manera porque no le gusta. Y aparte, obviamente, vas a ir para allá. ¡Al equipo rojo! ¡Va, Yasmín! Entonces, muchas gracias. Yasmín, para vos también. Adelante. Muy bien. Bienvenida, ¿eh? Bueno, ya pasaron cinco. Sí. Y hay que ir con el sexto, que viene de dónde? ¿De dónde? De Santa Fe. Con ustedes, con nosotros, Alfredo. Bienvenido al Gran Premio de la Cocina. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Alfredo. ¿Cómo le quedan? Muy bien. Bienvenido. Feliz. Mira. Feliz. La verdad que la gente que me encontré ahí atrás y la producción de 10. La verdad que muy bien, muy contento. Bueno, nos alegra un montón. La pregunta que tengo para hacerte, porque pienso, ya estás instalado acá en Buenos Aires. Sí, de un poquito, de a poquito. Claro. Y estás casado y tenés dos hijos. ¿Y qué hoy piensa tu familia al respecto de tenerte lejos? Mucho nervio al principio, incertidumbre, pero bueno, a darle para adelante es un cambio y una apuesta familiar, digamos. Ellos estaban de acuerdo, por supuesto. Obvio, 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 obvio. Vas a intentar hacerte escapadita cada tardo. Escapadita de fin de semana. De fin de semana. Sí, sí. Y volar. Muy bien. Y aparte está feliz, él dijo. Sí, feliz. Así que hay que bancar. Ellos también están felices. Por supuesto, porque eso pasa en una familia cuando el amor nos acompaña y nos rodea, ¿no? Si uno está contento, bueno, ya vamos a acompañar. A bancar. Sí, sí, me bancan. Bueno, te comunico que vas a ser parte del equipo verde. Dale, genial. ¿Te pone contento? Sí, sí. Un color rojo. No, un color hermoso. Ahí está, muy bien. Bueno, excelente. Te hago entrega de tu delante. Dale, gracias. Adelante, por favor, por ahí. Ay, ay, ay. Ya da tres por un lado, tres por el otro, Cari, ¿eh? Por supuesto, cada vez faltan menos, pero todavía faltan un montón. Obviamente. ¿Y sabés de dónde viene ella? ¿De dónde? De Entre Ríos. Belén, bienvenida al gran premio de la cocina, alias La Chula. Así me dice. Hola, Belu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. La chula, ¿por qué te dicen la chula? De chuleta de cerdo. Ah, mira, todo relacionado con lo gastronómico. Me hubiera imaginado cualquier respuesta menos esa, ¿eh? Es verdad. Bueno, vos bailás en las comparsas en Hualgoichú. En Hualgoichú y este año tuve la oportunidad de bailar en corriente también. Mira. Bueno, nos va a poder enseñar un poquito, ¿no? Hay como un movimiento, un paso básico. A ver cómo es. Bueno, siempre este pie para atrás. Este, para atrás. Las manitos ahí. La noto, ¿eh? Sí. Ahí, ahí, chiquitita, partita. Ahí, ahí, ahí. Tac, 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 tac. La cadera para el lado, para el otro. Es excelente. Y acompaña. Muy bien. Próximo carnaval. Y otra cosa que hace, ¿eh? Otra cosa que hace es acrobacia aérea. Eso yo paso, no quiero que me enseñe esto. Bienvenida, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Gracias, estoy feliz. Va a ser del Equipo Verde. Ahí está. Claro, por supuesto. Ahí está todo. Te hago entrega del delantal. Ahí está, perfecto. Y seguimos, ¿eh? Tenemos que presentar a otra mujer. ¿Sabés de dónde viene? ¿De dónde? De Perú. ¿En serio? Con ustedes y con nosotros, Verónica. Bienvenida al Gran Premio de la Cocina. Mirá, reina, bienvenida. Hola, Vero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Vos bienvenida, acércate. Ahí está. Ahí está. Bueno, bienvenida. Un placer tenerte con nosotros. ¿Estás nerviosa? Sí, tengo un poquito de nervios. Un poquito. Sí, bueno, pasa. Como todas las situaciones que son nuevas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Encontraste, Vero, la manera de relacionarte con la cocina, que es algo que amás hacer, mediante una hermosa tarea. Sí. ¿Nos querés contar un poquito qué es lo que haces? Sí. Doy un taller en un centro de educación terapéutico en Lugano. Quiero agradecer a Fernando Paz, que me permitió poder estar acá, porque me dio la licencia. Así que, bueno, estoy feliz por eso. Y sí, doy talleres para niños con discapacidad. Qué lindo, ¿no? Y siempre hablamos de que la cocina también tiene que ver con un acto de amor. Obvio. Bueno, vos lo estás haciendo, haciendo una obra realmente preciosa. Te felicito por eso. Muchas gracias. Ahí está. Y mucha suerte acá, obviamente, en el programa. Sí, ¿querés estar en algún equipo en especial, Vero? No. ¿Te da lo mismo? Te da lo mismo. ¿Y a dónde va a ir? Al rojo. Al rojo. Si le da lo mismo, elijo yo y que vaya al rojo. Muchas gracias. Muy bien. Bienvenida, eh. Felicitaciones. Mucha suerte. Vero para vos. Vaya para ahí. Ahora seguimos, Karin. Mirá cómo vamos conociendo, pero falta, eh. Faltan, sí, claro. Nos vamos a ir... Bueno, en realidad no nos vamos a ir. Ella va a venir. ¿Sabés de dónde? Sí, sí. De Italia. ¡No! Alesia, bienvenida al Gran Premio de la Cocina. Hola, buenas. Hola. ¿Todo bien? Hola, hola. La onda que tiene, eh. Alesia, que por supuesto le dicen la Tana, Alesia. Sí, la Tanita. La Tanita. Acá tienes que te diga más Tana. O sea, estoy bautizada. Ahí está. No, Alesia. Tana. Sí, dígame la Tana. Tana. Lo que sea. Me dice una cosa, Tana. Hace dos años que estás en Argentina. Sí. Hablas muy bien el idioma. Aprendí acá, es lo bueno. Soy porteña ya. ¿Viniste sin saber a hablar? No, hablaba, vi una palabra de castellano. Me compré libritos de nenes y empecé a traducir esos libritos y ahí fui aprendiendo. Un montón. Rápido, ¿no? Muy rápido. Muy bien. ¿Y por qué elegiste venir a vivir a la Argentina? Estaba cansada de estar en Italia. Dije, me voy a cualquier lado del mundo y la primera ocasión fue a Argentina. La primera sigue. Y acá estoy. Y se dio. Qué lindo, ¿no? No solo está en la Argentina. Está acá en el gran premio de la Argentina. Increíble, ya claro. Y va a ser parte de... Ahí está. Qué lindo. La vamos a poder disfrutar a la Tana. Me encanta. Muy bien. La escuchábamos, en realidad. ¿Qué color preferís? Porque somos buena gente nosotros. Y dije verde, después me convencieron rojo. Así lo pensé. Era lo mismo. ¿Quién te convenció de rojo? Sí, no sé. Los amiguitos. ¿Quién quería que vayas al rojo? No entraron todavía. Ah, están ahí atrás. Ah, están afuera todavía. Todavía no saben en qué equipo van a estar, pero querían que ellos vayan rojo. Y bueno, entonces vamos a darle el gusto. Sí, bueno. Ahí está. Gracias. Bienvenida, Tana. Muy bien. Qué linda, qué simpática la Tana. Así es. Ahora vamos a presentar a alguien que cumplió el sueño de muchos, porque es exjugador de fútbol. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Es exjugador de fútbol y lo vamos a presentar con su nombre, el señor Jonathan. Bienvenido al Gran Premio de la Cocina. Ah, bienvenido. Hola, hola. Hola. ¿Estás bien? Sí, muy bien, feliz. Feliz. Veo la cara que tiene sonriente, está pleno. Sí, mirá, oreja a oreja, me encanta. Bueno, estamos todos así, ¿no? Como es un día feliz para todos nosotros, así que lo estamos compartiendo. Quiero saber dónde jugabas. Fútbol Club Andorra, terminé jugando. Mirá, ¿y bien? ¿De qué posición? Me apunta izquierda. Después, bueno, en mi ciudad juega en Villas del Cuarto. Bien. Y en gimnasio hasta la cuarta. Bien, bueno, es bien. ¿Y ahora la cocina? Sí, ya hace por años. Sí, me imagino. Pero en el momento de jugar al fútbol, ¿también eras de los que le cocinaban a los compañeros? ¿Buena onda? Sí, hacíamos. Cada tanto hacíamos un asadito allá que no tenía ni idea. Así que... Ay, no tenía ni idea. Sí, bueno, la verdad. Bueno. Decime una cosa, Jonathan. Me imagino que pasar por el fútbol profesional te dejó aprendizaje, como puede ser el hecho de estar en una competencia, de trabajar en equipo, de disciplina. Disciplina y trabajar en equipo, sí, sí. Y constancia, nada más. Ahí está. Eso, todo eso que aprendiste, te va a venir bárbaro acá, ¿o no? Me viene bien, sí, sí, yo lo sigo usando. Lo vas a poner en práctica. Sí, obvio. Excelente. ¿Y sabes a dónde va? No, ¿a dónde va? No a Independiente, pero va al rojo. ¿Al equipo rojo? Sí, claro. Muy bien. Estamos hablando de fútbol, se va para el rojo. Gracias. Mucha suerte, Johnny. ¿Johnny, te dicen Johnny? Johnny, sí. Johnny, ahí está. Johnny, entonces, va a ser para nosotros también. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro deporte. Del boxeo. Pero vamos a hablar de ella. Te estamos teniendo de todo, me encanta. De todo un poco. Con ustedes y con nosotros, Lucía. Bienvenida al Gran Premio de la Cocina. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Bienvenida. Gracias. Bueno, nosotros contentos de tenerte acá. ¿Estás nerviosa? Un poco de nervios y un poco de ansiedad. Un poco de todo. Un poco de todo. Sí. Decía, Juan, recién que hacés boxeo. Boxeo. ¿Empezaste hace mucho a practicar boxeo? Hace 14 años. Ah, un montón. Desde que era chiquita. Y, bueno, es lo que siempre me ayudó como a salir de las malas. Mirá, ahí va haciendo actividad física, concentrándote ahí. Pero es como que la ira iba. Por ahí. La ira, decís que hace 14 años sos muy joven, o sea que eras bastante chica cuando arrancaste. Hoy tengo 24. Claro, claro. ¿Y qué ira tenías en ese momento que necesitaste recurrir al boxeo? Yo iba a un colegio que era toda gente de un nivel como muy alto y, bueno, me discriminaban. Mirá. Y yo necesitaba canalizar eso y para no enfermarme, que igual tuve un par de episodios así mal de salud, pero eso fue lo que me ayudó a salir de esas. Encontraste en el boxeo una vía de escape y eso te fue transmitiendo cierta seguridad también, ¿no? Sí, en realidad yo había arrancado como para en algún momento volver a cruzármelas a estas personas. Claro, y vengarte. Y después fue como que... Eso no, no. Eso ya sabemos que no está bueno. Que no está bueno. Y después, con el tiempo, entendí que no las perdoné, pero como que todo este mismo deporte y demás me enseñó como a autoperdonarme, a que no me afecte tanto lo que me decían las personas y, bueno. Perfecto. Me gusta escucharte, escuchar tu experiencia y me parece que está bueno que todos los que están escuchando que pongamos atención en esto, ¿no? En cuánto puede repercutir el bullying, ¿no? Del que hablamos tantas veces y que sufren tantos niños en una persona. Muy bien. Bueno, gracias por compartir esa excelencia con nosotros. ¿Querés algún equipo en especial? El rojo. Bueno, Juan, quiere ir al rojo. Pero el banquito me parece que va para otro lado. Y entonces le vamos a decir que tiene que estar en el equipo verde. Y va para el verde. Y sí, es así. Ahí está. Gracias. Bienvenida, mucha suerte. Muy bien. ¿Seguimos, Cari? Sí, por supuesto. Te voy a decir algo. Como tantos otros y tantas otras aprendió con su abuela a cocinar, su nombre es Juliana. Bienvenida al Gran Premio de la Cocina. Bienvenida. ¿Cómo va? Hola. Hola, Juliana. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. ¿Así que aprendiste a cocinar con la abuela? Sí, con la abuela desde temprano de chiquita. Mi abuela se llama Anusiata y es italiana. Un delombre. Me enseñó a cocinar y la verdad muy feliz. Bueno, las abuelas están siempre presentes acá en todas las temporadas en esta competencia. Sigue viva mi abuela, así que va a cumplir 90 este año. Le mandamos un beso, entonces. Beso grande, ¿eh? Claro. Decime una cosa, le tengo una intriga enorme que me la quiero sacar ahora. A ver. Ella tiene en su casa una cocina ecológica que armó con una bala para derribar aviones. Yo le doy vueltas al asunto, ¿no? ¿Eso es posta? Sí, vos te pensás que te estoy haciendo un chiste. No, no sé, porque te lo hicieron a vos. Juliana, ¿cómo sería? ¿Cómo le explicaste eso, por favor? Resulta que me fui de vacaciones a Valeria del Mar unos días a visitar a mi abuela. Y había una feria hippie, un chico que tiene un escana ahí. Bueno, me asombró, me dice, tengo una cocina ecológica. Y me cuenta que era esto, una bala con la que derribaban unos aviones en la Primera Guerra Mundial. Entonces, él la interviene, le hizo como unos agujeritos y te muestra ahí con alcohol, la prendes y se convierte en una hornalla portátil. La usas para ir a la montaña, al mar, cocinar en tu casa, calentar, solamente con alcohol, no se apaga con el viento. Así que está bueno. No me gusta porque vamos aprendiendo siempre algo. En la séptima temporada aprendemos esto. Bueno, Juli, vas a ser parte del equipo verde. Muy bien. Ahí está. Vaya, entonces. ¿O tenías preferencia por algún color? No, me habían dicho un color y había dicho verde. Ah, mira. Bueno, muy bien. Adelante y mucha suerte para vos, Juli, en donde. Gracias. Ahí está. Seguimos. Se quedan poquitos, pero está esperando ahí. Hace un rato quiere entrar. Lo vamos a presentar. Su nombre es Damián. Bienvenido al Gran Premio de la Cocina. Gracias, querido. Hola, Damián. ¿Cómo estás? Adelante. Adelante. Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias a la onda que tiene Damián. Aquí estamos. Muy bien. Gracias a todos de tenerte con nosotros. Bueno, de tenerlos a todos. Estamos arrancando la séptima temporada. 16 nuevos cocineros. Increíble. Claro, estamos todos muy movilizados y emocionados. Damián, ¿sos papá? Soy papá. Tenés un nene que se llama Luciano. Exactamente. Y que es pequeño, tiene ocho añitos, ¿no? Pequeño, es divino. Va al colegio, es inteligente. Mirá, me calababa por eso. Me calababa. Mal. Con él compartís, por ejemplo, la cocina, que es algo que a vos te gusta mucho. No, él no va más para el lado de la cocina, pero bueno, es algo que yo lo mamé muy chiquito. Entonces, se lo quiero inculcar un poco, pero es como que va más para el lado de la play. Bueno, claro, ¿no? A esa edad. Pero bueno, es alguien, es la persona más importante en tu vida, me imagino, ¿no? Como pasa con los hijos para todos los que tenemos. Me encanta. Bueno, qué bueno. Qué lindo que estés con nosotros, ¿eh? Me encanta estar acá, es un sueño, así que espero poder cumplirlo acá con todos los chicos, que la verdad que son divinos. Tuve posibilidad de conocerlos acá hace un ratito, así que vamos con todos. A ver, la pregunta es, ¿hay más divinos en el rojo o más divinos en el verde para vos? Y en el rojo, acá tengo un... ¿En el rojo hay más divinos? Sí, sí. Claro. Entonces... ¿Por qué pensar a eso, no? ¿Qué habrá visto? Qué buena onda ahí. Bueno, mirá, la verdad es que a veces sí está bueno saber, ¿no? Lo que quieren. Sí, obvio. Sobre todo para transmitirle lo contrario. Te va a tocar ya en el equipo verde, a mí. Vamos entonces. Así que a encontrar a los divinos de este lado, te lo pido, por favor, ¿no? Porque queremos una buena convivencia por sobre todas las cosas. Ay, Dios mío. Seguimos con otro. Sí. Se va a repetir el nombre, porque ya hay uno de ellos acá dando vueltas, así que le vamos a agregar una letra para entender quién es él. Matías L. En este caso, bienvenido al gran premio de la cocina. ¿Está bien esta diferenciación que hacemos? Porque después, ¿cómo estás querido? ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, no te molesta, ¿no? No, para nada. Me dicen Tute. Todo el mundo me conoce por Tute. Bueno, ahí está. Entonces, para nosotros, va a ser Tute. Fantástico. Tenemos a un Matías y tenemos a Tute. Fantástico, me encanta. Me encanta, sí. Muy bien. Excelente. ¿Tute? Sí, diga. Es que hay algo así. No sé si sabés por dónde. No, pero quiero saber, porque esto lo pinta de pies a cabeza. A ver, lo voy a ver. A ver, ahora vos. Trabajabas de mozo. Trabajé muchos años de mozo, sí. Estabas tan decepcionado del nivel de cocina que tenían los cocineros. No sé si tanto, tampoco no. Que dijiste, me voy a poner a cocinar yo. Lo están viendo. Claro, me van a matar. ¿Es así? Sí, la verdad que sí. ¿Ves que tengo razón? Es un poco así. Sentía que no podía ser más que solamente ser camarero. Yo tenía ganas de seguir, seguir, seguir. Y bueno, me fui metiendo, me fui metiendo. Y bueno, fui llegando de a poquito. Pero sí, es una pasión que uno tiene cocinar. Y bueno, estamos acá. Vamos a ver qué se hace. Autodidacta, ¿no? Sí, autodidacta, sí, completamente. Leer videos, probar recetas, muchas recetas. Cocino desde muy chico, mis abuelos, todo. Bueno, qué bueno. Me imagino ahí llevando el plato y diciendo, esto no está. No, no. Bueno, ha pasado, ha pasado, pero tampoco. Y se agarra con el mozo. Sí, claro. Le aumenta bastante. Pero bueno, acá tenés que cocinar. ¿Sabés dónde? En el equipo granate. En el equipo rojo. Ah, bueno, bueno. En la disimilar. Así que te vas para el equipo rojo. Muchas gracias, chicos. Mucha suerte para vos. ¿Cómo vas? Bueno, y va faltando... Ahí está, ¿eh? Quedan poquitos, ¿eh? Nada, 10 menos, ¿no? Sí, sí. Y vamos a presentar a alguien que le va a poner ritmo, ¿eh? Va a rapear. Yo le voy a pedir que rapee acá, porque lo habíamos visto también ahí en la previa. Es rapero, es rapero, claro. Sí, es rapero, le mete mucha onda. Y su nombre es Nahuel. Bienvenido a El Gran Ferejo de la Cocina. ¿Qué haces, querido? Hola, Nahuel. ¿Qué tal? ¿Todo en orden? ¿Qué gusto? ¿Cómo estás? Todo bien. Ven y vení para acá, para adelante. Eso, ahí está. Así se te ve mejor. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Un poco nervioso. ¿Estás nervioso? Sí, estoy un poco nervioso, sí. Pero porque es mi primera vez. Sí, claro, después ya toma confianza y listo. Claro, en líneas generales es la primera vez para todos, ¿no? Exacto. Acá y en la tele. Decime una cosa. Sí. Si nosotros ahora te pedimos que nos... ¿De qué te reís? No, me imagino que no, nada. No te lo voy a pedir a vos, quédate tranquilo. Me ocupo de que rapee, me mata. ¿Y usted de qué se ríe, Peterson? No lo hago ni rapeando. Perdón, perdón. Sos un bombón, te llevo en el corazón. Esta noche terminamos en el colchón. ¿Está mal? ¿Cada uno dorme de lo de suya? En el avión. En el avión. En el balcón. Bueno, estoy rimando. Pará, puede pasar. Sí, sí. Bueno, ¿qué es la primera vez que venga los primeros a la cabeza? Sí, sí, es lo primero. Perdón, se vino eso, Karina. Disculpame, me pediste que... ¿Está mal? ¿Dormí en otro colchón? Decime una cosa, le faltó onda, ¿no? Claro, para ahora. Le falta el ritmo. No, claro. La onda. El ritmo. Para que lo haga él, entonces, pidámosle algo, mínimo. Igual te rima que está muy bien. Me la jugué, me la jugué, sí. Espero no me reten después, pero bien. Excelente. Bueno, quiero que... ¿No tiene que rimar él? Claro, quiero que... Ahí está, viste, me llevé la presión yo. Ahora estás liberado. Que nos cuentes, este, rapeando, por supuesto. Sí, a ver. ¿Por qué te inscribiste acá en esta competencia? Ok, si ustedes quieren, yo le cuento rapeando. Esto sí que lo hago porque lo hago todos los días. No me importa porque mami que sí que está mirando. Sabe que vine a ganar el premio de la cocina. Le cuento que sí porque vengo a rapear. No me importa, mi negro, sabe lo que yo vengo a tirar. Pero sí que saben que mi amor siempre es la música. Y también puedo tirar el amor por cocinar. Bien, va, va, eh, muy bien. Muy bien. Dios mío, me encanta. Uy, lo que lo vamos a hacer rapear acá. Por todo el tiempo. Mientras cocinas, por ejemplo, ¿rapeas también? Sí, por lo general, sí. Porque es como un canalizador de energía, de ansiedad. ¿Y le vas a enseñar a Juan a ponerle onda? Sí, a la terminación. Ahí le va a faltar un poquito, eh. Lo vamos a exprimir a todos nuestros participantes en esta temporada. Se me viene un antojo, yo no me enojo. Y me da miedo. Pero, pibe, te toca el equipo rojo. ¡Vamos! ¡Muy bien! Ey, bien, ya fui mejorando. ¡Son muy genial, Toni! En un ratito de la chatá. Dejemos la cocina, empezamos a rapear. En un ratito de la chat. Ya arranco, Lucio. Pero queda alguien más, eh. Ay, que por supuesto, no lo vamos a... ¿No va a quedar afuera? No, pues está ahí esperando. Es ella. Su nombre, Erika. Bienvenida al Gran Premio de la Cocina. Hola, ¿qué tal? Hola, Erika. ¿Cómo estás? Hola, jurados. Todo bien. Esto debe ser los nervios, ¿no? Sí, un poco. Los nervios como que... Vos decís que nos tienen como... Un poquito, a vos, un poquito más a mí. De miedito, ¿no? Sí, o por ahí... ¿Miedito? Un poquito de miedito. A mí. Te admiran, te quieren. Pero si yo soy un angelito, me falta nada más. O por ahí ya se quieren meter en la despensa. Es otra. No, yo creo que... También. Son los nervios que, viste, como que... Claro, se resguardan y se van y se van y se van para atrás. Ahí está. No te nos vayas, Erika. Decime una cosa. Decime. ¿Te gusta más la pastelería que la cocina salada? Me gustan las dos, pero me invoqué más por la pastelería. Bien. Bien. ¿Vos crees que el equipo en el que vas a estar va a tener una ventaja para los Jueves Dulce, teniéndote ahí? Puede ser. Puede ser. Sí. Qué bueno. Se vienen los Jueves Dulce, se vienen las cocinas del mundo. Agárrense todos, a ver qué hacen, cómo resuelven. Bueno, te comunico entonces. Sí. Por supuesto, sos la última. Sí. Falta un integrante en el equipo verde. Vamos allá. Así que para allá vas. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Muy bienvenida, Erika. Mucha suerte, Erika. Mucha suerte para vos. Un aplauso. Para todos. Muy bien, bienvenido. Enorme. Para nuestros 16 cocineros que están arrancando esta séptima temporada. Bueno, entre estos 16 cocineros está el ganador. Exactamente. El ganador de la séptima temporada que se va a llevar los 400 mil pesos. ¿Quién será, no? Sí. ¿Cuánto recorrido queda todavía por delante? Ya queremos verlos cocinar, ya queremos verlos trabajar. Pero antes tenemos que completar el jurado. Y en un día tan especial, tan importante para todos nosotros, para completar el jurado, vamos a recibir la visita de un cocinero súper prestigioso, con más de 40 años de carrera. Viene a comer, divertirse y evaluar. ¡Y guau! ¡Bravo! Hola. 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 Saludos primero. Hola, Iván. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto. Gracias por invitarme. Un placer. Gracias por venir. Ya te tuvimos en alguna temporada anterior. Exactamente. Siempre es lindo recibirte porque además, bueno, él tiene una especialidad muy puntual, además de que hace de todo, entonces siempre terminamos aprendiendo algo, siempre nos llevamos algún aprendizaje para casa. Qué bueno, bueno. Me alegro mucho que me hayan invitado y que aprecie mi cocinero. Y en qué día, ¿eh? Qué debut, claro. Agarrate, guau, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en las cocinas. Puede pasar de todo, pero todavía no los conocemos. Me encanta agarrarlos siempre de entrada y me gusta, como profesor, agarrarlos a lo último. Al final vas a volver, entonces. De entrada los acomodo. Y a lo último veo si pueden continuar con las líneas que les ejeran. Entonces vamos a ver si podemos tenerlo alguno de los días de la final de esta séptima temporada. Ya se comprometió él. Así que, bueno, te voy a acompañar a tu lugar en el jurado. Dale, muchas gracias. Vamos, gracias. Bueno, igual vas a estar con Juanma y vas a estar con Cris. Bienvenido, igual. Igual, igual. Qué jurado que tenemos hoy, ¿eh? Con la mano. Juan. Cristian, un gustazo, ¿eh? Igualmente. Igual, decías que te gusta estar en el comienzo y en el final. Hoy ya estamos comenzando. Sabemos que sos exigente, sos puntilloso, sos perfeccionista. Hoy es el primer día. ¿Vas a ser un poco contemplativo con nuestros participantes? No, al principio no. Esto es como tener una buena educación. ¿Escuchaban el sonido de los cocineros? No. Ahí se va a ir de fondo. No, porque no se puede. Más hoy en día. Me gusta. Me gusta porque tenemos la vara alta desde el comienzo. Bueno, atención, cocineros, porque llegó el momento de la prueba de liderazgo para definir quién es el capitán de cada equipo del día de hoy. Los capitanes serán los encargados de organizar a los equipos, de distribuir las tareas y de llevar a los equipos a buen puerto. Por lo menos eso es lo que esperamos. A ver, Cris, ¿de qué se trata la prueba de liderazgo del día de hoy? Cocineros, cocineras, hoy es un día de muchos nervios y por eso vamos a dejar que la SAR elija al capitán del día. El participante que encuentra el utensillo con el color de su equipo será el primer capitán del día de hoy. Bien, cocineros y cocineras, vamos a arrancar por el equipo rojo. Cada uno tome un utensilio, el que quiera. Tres, dos, uno, arriba. ¿Quién se lo lleva? Nahuel. Ahí está. Muy bien. Nahuel. Nahuel. Primer capitán del equipo rojo de esta temporada. Excelente. Bueno, suerte, porque tenés una tarea interesante por delante. ¿Va a dar indicaciones rapeando también? No, no creo. Y bueno, capaz que sí, capaz que sí. Después lo vemos. Equipo verde, lo mismo ustedes. Elijan primero, no saquen nada, pero cada uno tenga el suyo. Todos tienen el suyo. Sí. Entonces, tres, dos, uno, arriba. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién, quién, quién? ¡Lucía! ¡Bien, Lu, ahí te mueve la cinta, mi Juan. Muy bien, Lucía. Felicitaciones, Lucía. Bueno, ya tenemos capitanes para el día de hoy. Así que le vamos pidiendo a nuestros cocineros que se ubiquen detrás de sus respectivas estaciones de cocina. Porque, claro, llegó el momento de saber qué es lo que tienen que preparar hoy. Atención, cocineros, porque hoy, por ser el primer día, van a tener que realizar solo dos entregas. Muy bien. La primera será a los 20 minutos y la segunda a los 35 minutos. Todos atentos, por favor, concentrados, a ver de qué se trata la consigna del día de hoy. A ver. Hoy es la primera vez que nos vemos y por eso la consigna del día de hoy va a ser conociéndonos. Queremos que se presenten a través de sus platos, de su cocina. Como dijo Kari, hoy va a ser un poco más fácil, solamente dos entregas. Y por eso a los 20 minutos deberán presentar una entrada con frutos del mar emplatada para tres. Después, a los 35 minutos, deben entregar también, emplatado para tres, alguna preparación, un plato principal con pollo. Y le voy a hablar a los capitanes, precisamente, de este lado, Nahuel querido, también acá en el equipo verde, Lucía. Sepan que tienen que empezar cocinando con cuatro adelante y cuatro atrás. Nahuel, ¿quiénes son los cuatro que van a comenzar? Matías, Johnny, Vero y yo nos quedamos acá adelante y los otros cuatro van a comenzar. Muy bien, muy bien, Nahuel, muy prolijo. El resto afuera no, arriba, por favor. Vamos a ver qué pasa acá en el equipo verde. Lucía, ¿quién se queda abajo? Los que no se nombran, obviamente, van para arriba. Se quedan Pedro, Juli y Dami. Y vos también. ¿Estamos listos? Muy bien, ahí está todo el equipo verde organizado. El equipo rojo está organizado. Atención, atención acá. La despensa va a estar abierta solo por dos minutos. Una vez que se cierra, no pueden volver a agarrar nada, así que a poner atención y a no olvidarse nada de lo que necesitan para llevar adelante los platos. Es el primer día. Les deseamos mucha suerte a ambos equipos. Y llegó este momento, por fin, que tanto nos gusta. Por primera vez en esta séptima temporada, decimos tiempo de cocinar. Y se abre la despensa por dos minutos a meterle ritmo. No se olviden de nada. Y mucha, mucha suerte. Bueno, es el primer día. La consigna es conociéndonos, por supuesto. Quiero saber cuáles son las expectativas para hoy. Para los 20 minutos, Cris. Difícil. La primera entrega suele ser caótica. Que se organicen, que hayan capitales activos, que traten bien el fruto del mar, que esté todo a punto. Y cuando pase igual, que lo aprovechen, que es un especialista. Muy bien. Y para los 35, Juanma. Para los 35, tenemos, Carmen, una buena estrategia. Que piense en algo rápido, rico, que esté cocido, bien hecho. Y bueno, lo mismo que dice Cris, cuando lo pruebe Guao, que es el limitado del toque final. Pero que se juegue. Bueno, las expectativas siempre son altas. Por supuesto que queremos que llegue lo mejor a la zona de degustación. Vamos a ver cómo en este primer día están nuestros cocineros en la despensa. Quedan pocos segundos cocineros. Más precisamente quedan cuatro, tres, dos, uno. Y usted se queda acá adentro. Pero venga, venga, Juliana. Muchas gracias. Es una pena. Pero bueno, puede pasar. ¿Qué va a ser? Estamos acá. Y ya el tiempo está corriendo, obviamente. Y me voy a ir con el equipo rojo. Vemos a Nahuel hablando con Verónica. Nahuel, querido, dos platos tenemos hoy. Sí, perfecto. Ya tienen que arrancar, te digo, el tiempo está corriendo. De hecho, tienen el reloj ahí arriba. Consigna y ayudita en este inicio. Siempre mirando el reloj, los que están afuera también. Sí, 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 estamos. Siempre la pizarra, por si se olvidan algunas cuestiones, que está todo ahí. Los dos platos ya están decididos. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer un pollo al ajillo como segundo plato. Y el primer plato, ¿primer plato? La entrada con fruto de mar. Sí, un ceviche, un ceviche. Vamos a hacer eso. ¿Estás cómoda con ese plato? Sí, estoy cómoda. Bien, bueno, muy bien. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Mucha suerte a ustedes también. Después vamos para el cambio. Y en este momento me voy a ir para la cocina del equipo verde. Pero antes, vamos con Cari. Cada historia que vivimos nos hace fuertes. Y cuando nos conectamos, somos imparables. Para demostrarlo, Abón eligió a cinco mujeres con historias que inspiran libertad, coraje, que nos invitan a soñar en grande y a derribar prejuicios. Abón Her Story es el nuevo perfume de Abón que llega para celebrar esas historias que inspiran, que las hacen únicas y las conectan. Descubrílo en abon.com.ar o contactá a tu revendedora independiente de productos Abón. Bien, y ya estoy en la cocina del equipo verde. Se podría decir la cocina de Lu, la capitana. ¿Ya saben qué van a hacer? ¿Ya decidieron los dos platos? Sí, vamos a hacer de entrada unas rabas. Bien, clásico rico. Clásico rico, rebozadas con polenta. Y de plato principal, un wok de pollo. ¿Un wok de pollo? Sí, con verduras. Muy bien, perfecto. ¿El primer round se lo va a llevar el verde o no? ¿El qué? ¿El primer round se lo va a llevar el verde? Sí, esperamos. Sin ningún tipo de siempre. Imaginate si sucede eso. Bueno, mucha suerte como capitana, mucha suerte a todo el equipo. Y bienvenidos. Cari, volvemos con vos. Si te duele la panza, que sea por reírte mucho. Hinchazón, pesadez, nervios, retorcijones, acidez o puntadas en la panza, mejor tomate un Sertal. Sertal, qué felicidad de sentirse bien. Mirá. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Ya estamos acá con Iguau ingresando a la cocina del equipo rojo. Estoy sumamente preocupada, Iguau. ¿Por qué? Porque no sé si agarraron de la despensa todo lo necesario y porque los veo muy tranquilos. Tiene pocas cosas. ¿Ya viste que tienen pocas cosas? Sí, sí. Y allá hay mucho. Allá hay mucho, acá hay poco. A ver, vamos a acercarnos a ver si nos cuentan un poquito cómo se van a organizar. Hola. Hola, buenas. Bien, ¿y vos? Con ella una sartén. Estás encargado vos de la segunda entrega, por lo que veo, ¿no? Estoy limpiendo el pollo en esta parte, sacando la piel para limpiar un poquito y vamos a ir ya porcionando todo. Contanos qué es lo que van a hacer y pregúntenle a Iguau todas las dudas que tengan. Vamos a hacer un pollo al ajillo. ¿Es una buena decisión al ajillo? No, está bien. Está bien. Es sabroso, a mí me encanta. Perfecto. Pero me preocupa el tiempo. El pollo tiene su tiempo. Perfecto. Bueno, a deshuesar y a deshuesar con rapidez, por favor. Permiso. Les voy a correr un poquito a este canasto que tienen acá, que está justo en el medio del paso, para nosotros y para ustedes. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Acá cocinando. ¿De qué te estás encargando? Me hicieron para hacer el ceviche, ¿sí? ¿Y qué tipo de ceviche vas a hacer? Y ahora vamos a... Unos clásicos, solo frutos de madre. Simple, simple, simple como en México, porque es lo que trajimos. Pero yo lo único que les digo, esto para todos, ¿vale? Sí. Mientras hablan con nosotros, tienen que seguir trabajando. Sí, sí. Por favor, pregunten, que para eso estamos acá con Iguao haciendo esta recorrida. Para guiarlos un poquito. ¿Qué tal, Nau? Todo bien. ¿Están organizados? Un placer. ¿Sos el capitán? Sí. Ahí la dejé ella que se encargue de la entrada y nosotros vamos a hacer un pollo. Vamos a elegir la pechuga para que sea un poco más rápido. Con una verdurita salteada y unas papas fritas. Ahí está la guarnición. Claro. ¿Están nuevas estos? Ahí vamos bien. Sí, para el pollo. Verduritas salteadas, ¿qué serían cuáles? El morrón. ¿Estamos con el pollo ya? Morrón y tomate. ¿Vos voy a llevar todo ya? Perfecto. Ya me quedó claro. ¿Cuadradito? Sí, me preocupo con los tiempos de acá, de cocciones. Yo haría el inverso. ¿Cómo a la inversa, Iguau? Me ponía a cocinar el pulpo primero y después haría el resto. Para que ya le gané el tiempo. Mati, ¿el pollo? Claro, eso. Está guiándolos un poquito, Iguau. Préstenle atención. Dijo que arrancaría a cocinar el pulpo y después seguiría con el resto, Vero. Pero esto está partiendo de agua fría. Agua caliente. Agua caliente, agua caliente. Está el agua caliente por allá, chicos. Pero bueno, tranquilo, no pierdan la concentración. En el caso, por ejemplo, de que no lleguen a tener el punto de cocción del pulpo, ¿qué hacemos? Es que lo tienen que sacar. Un pulpo es duro y tiene su tiempo. Y el tiempo no se puede. Pero la entrada estaría completa de todas maneras sin el pulpo con el resto de los frutos de mar que tienen. Solo hubiese puesto el pulpo. No hubiese puesto el pulpo, capitán, atención acá, ¿eh? En 20 minutos no. Productos que se cocinan en 3, 4 minutos y me invito al problema. Y le das tiempo después al pollo. Bárbara. Sí, sigan los consejos. Sí, sí, sí. Por favor. Que para algo está, sabe un montón. Es una especialidad de él esta. Así que a atender. Equipo rojo a todos. Mucha suerte en el día de hoy. Muchas gracias. Están concentrados, pero como muy calmos. ¿Sabes qué me parece? Y vamos, compañera, me vamos a acercar un paletín. Me parece que todavía están como vergonzosos como contenidos. Sí, están empezando de cero. Eso los va a complicar. Y acá, ¿qué tenemos? Acá también vemos un pulpo que todavía no empezó ni a cocinarse. A ver, Luz. Camarones, almejas. Acá estoy. Mejillones veo por ahí. Sí. Pero bueno. Vos estás capitaneando el barco. Sí, vamos a hacer unas rabas rebozadas con polenta. Sí. Con una mayonesa con ajo y mostaza. Una lioli. Sí. De ahí en la máquina. Eso. Vi tantas maquinarias y dije, ¿por qué tantas licuadoras? ¿Por qué tantas? Tantas licuadoras. Bueno, esa por lo pronto la están usando. Una la van a usar. Sí. Y solo las rabas como fruto de mar. Y me preocupa la piel. La piel es dura. Sácalo. ¿Es dura la piel? La piel es dura. Siempre que a la mar hay que limpiarlo. Hay que sacarle la piel antes de... Inclusive tiene dos pieles. Sacan la primera y la segunda es complicadísima. Pero si le dejamos las dos, va a quedar duro. ¿Le sacaron una? No le sacaron ninguna. ¿No limpiaron el calamar? Sí, limpié y no le saqué la piel. La piel ninguna de las dos. Va a quedar duro. Va a quedar duro. Solo, Lu, para que tengas presente que si esto te va a salir duro, si ya lo tienen encaminado y lo quieren hacer para ver cómo queda, pero por ahí si alguno está un poco libre, puede resolver. Como para presentar otra cosa con el alioli, como opción. Para sumar. No necesariamente para sumar, por si aquello no les queda bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Fuerte. No, por favor. Bueno, ustedes que están acá atrás mío, a todos los que están atrás, todos los que están en el banco, que no pueden poner las manitas ahí todavía. Pueden hablar, pueden guiar, pueden aportar ideas. Ustedes ven cosas. Y tienen que estar todo el tiempo pendiente de lo que yo. La cabeza tranquila se ve muchas cosas. Exactamente. No es lo mismo. Sí, una cosa es tener la cabeza tranquila y otra cosa es tener las manitos tranquilas. ¿Sabes un indicio en cocina? ¿Cuál? La cocina es como una tempestad. Sí. Pero el chef, el timón firme, el norte firme. ¿Qué significa? Que te puede pasar hora por arriba, pero el timón lo mantenés en la dirección al mundo. No lo soltás concentrado ahí. Donde te agarra el julepe. El julepe, me encantó esa palabra. Te agarra el julepe y chas y chas. Ahí entraste en el pánico. Claro. Lo echas el timón, vas para el cuidado y terminás mal. Exactamente. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Esto es todo lo de la piel del... Bueno, pero no bueno. Tranquila. Mirá porque te vas a cortar. Bueno, la masa entiende de cocina, hace un albioli. Esperá que tienes que servir primero el... Un poco es prolijo, pero bueno. Un poco es prolijo. Tener cuidado de no contaminar la tabla, él lo sabe. Yo les digo, así como quien no quiere la cosa, que Peter se los va a enloquecer con la prolijidad y la limpieza en las estaciones de cocina. Lo tengo en cuenta entonces. Así que a tener en cuenta eso. Bueno, ¿cómo estamos acá? ¿Estás? Pedro, ¿estás con las rabas? Sí, decime. ¿Estás con las rabas? Y estoy con... Escuchame. La verdurita. La verdurita, que así se arranca, ¿está bien para arrancar el guapo? Yo vengaría con el pozo, que es lo que más va a tardar. Ok. El pozo te va a tomar 7 minutos de cocina y las verduras 5. Entonces, si ahora le pones el pozo, se va a cocinar la verdura y el pozo te va a quedar crudo. Ah, perfecto. Y ahora, ¿qué tendría? Yo sacaría la verdura, pondría el pozo y después le agregaría las verduras. Cocineros a todos, los que están adelante y los que están atrás. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta para el guapo antes que nos retiremos? ¿Cómo, perdón? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos, ya, pasamos de las rabas, dame duración, decime. Emplatado todo para tres. Atención a las presentaciones. Mucha suerte, equipo verde. Vamos, guapo. Los esperamos allá. Vamos para allá. Listo. Ya están nerviosos. Sí, sí. Los dejé preparar. Esto será para emplatar. Ya tenémoslo un poquito. Ya está, creo que no tenemos más nada. Ya está. Bien, muy bien. Rupito, un poquito de sal. ¿Algo tiene aceite esto? No, no, un poquito de oliva. ¿Quién va a presentar? ¿Quién lleva los platos? ¿Quién lleva los platos? Yo los llevo. Julia, yo me voy a llevar los platos. Dale. Le vas a poner una flor también. ¿No sacaste elito y el dulce? Sí. Pedro. No, no le saqué. ¿Qué tiene la... Se abre la zona B de gustación por primera vez en esta séptima temporada. Vamos, equipo rojo. Vamos, equipo verde. Deben presentar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que el tiempo corre. Entrada con frutos de mar. Tienen que presentar. Emplatado para tres. Por metro, por metro. ¿Quién se queda frente al jurado? Se queda Lucía. Gracias, Juli. Y se quedan abuelos. Los capitanes. Los capitanes eligieron estar acá frente al jurado. Me parece bien. Se saludan. Es una cuestión como hasta diría de responsabilidad. Estar por primera vez acá frente al jurado. Capitaneando los equipos, ¿no? Respiren un poquito. Respírenme. Sonríanse un poquito. Nos vamos a ir al corte. Y a la vuelta... A la vuelta tenemos la primera devolución en esta séptima temporada para el equipo rojo y para el equipo verde. Ya venimos. Seguimos en el gran premio de la cocina. Estamos viviendo el primer día de esta séptima temporada. Por supuesto, estamos todos muy contentos, pero también hay mucha ansiedad entre todos, sobre todo en los cocineros. Hoy está el Guao de invitado especial en el jurado. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Lo estamos disfrutando un montón. Y por supuesto está Juanma y está Cris. ¿No, Cris? Cris, ¿estás listo para arrancar con la primera devolución de esta temporada? Nahuel, me gustaría ser suave, pero la verdad que no lo voy a hacer. Sos el capitán, sos el responsable de estos platos. ¿De quién fue la idea hacer el ceviche? ¿De Vero? De Vero, sí. ¿Vero? ¿Por qué Vero es? ¿Y por qué no vino ella, además, acá de la presentación? Antes que nada, quiero decirle que yo soy fanático de usted. La cocina hace un montón, así que... Nah, nada. ¿Por esto? Rapero y político. Horrible. No digo que no sea cierto. Es fácil fanatizarse. Son todos... Pero después una disculpa por el plato, pero me parece que fue bastante bien para lo primero. Para el primer plato. Me parece que hay un ceviche que no está unido. Cuando se presentó Verónica, hablaban de una persona buena, que cocina con amor todos los días, peruana, me imaginaba un ceviche espectacular. Tenía un montón de frutos del mar más simples de hacer. Y yo acá veo un pulpo durísimo, muchas cosas separadas, no hay cilantro, no hay sabores. Juanma. Difícil, porque vengo un ratito nomás, pero tengo que ser sincero. Bueno, primero los voy a felicitar, porque relativamente algo trajeron. Relativamente. Usted no está de acuerdo, Peter Seno. No estoy de acuerdo. Van seis temporadas, pudieron ver ya 18 meses en la televisión de cómo se arranca, y sobre todo los capitanes, que tienen que tomar decisiones rápidas y ser audaces. Y acá creo que en Abuel, el barco, Jazmín y un par más, había muchas órdenes y contraórdenes. Y en definitiva, sinceramente, para mí no es un ceviche. Es una ensalada con pescado y... Sí. La verdad. No, no te voy a mentir, es lo que me sale. No, no está perfecto. ¿Sí? ¿Y guau? Le falta todo. Le falta... La primera, la acidez típica del ceviche. Sí. No la tiene. No te voy a hablar del punto con suena porque no voy a llegar a ese nivel, pero le falta sabor, le falta acidez, le falta sal, le falta la pimienta y realmente a mí no me sabe ni a una ensalada porque no tiene acidez. La ensalada tiene al menos un aceite, algo ácido, y tal vez. Es como que se quedó en el camino. Bueno. Dificilísima la primera devolución para el equipo rojo. Nahuel, a no desalentarse. No, no, no. No se tomen un montón de tiempo, pero es entendible, se están conociendo, se tienen que adaptar a resolver, a tomar los consejos, que da el jurado. Cerramos la devolución para el equipo rojo. Vamos a ver cómo está la presentación que trajo Lucía para el equipo verde. ¿Estás lista, Lu? Estamos listas. Cris. Lucía, me gustó verte de capitana, me gustó mucho verla Juliana limpiando los calamares. Como dijo Iguau, se quedó a mitad de camino. Me gustó que fueran por las rabas, me pensé que era algo simple. No sé si con polenta. Es que en la organización de la despensa también no... Y después escuché a Pedro y el iracundo decir que eran incomibles. Y no sé, cuando me las traen acá, digo, bueno, me traen algo incomible, ¿qué hago? Es un atentado el jurado. Se ríen, se están riendo acá en el equipo. Sí, sí, yo te anoté para mí. Todos los que se rieron. Pedro el primero. Pedro, Juliana, y la que está atrás, la de Chuleta. No te ríes. No es chula. Bueno, hay que darles algo bueno. Pedro tenía razón. No seas mal. Son muy malas. No, son malas, malas, malísimas. Pero bueno, si hacemos la palabra de Iguau, bueno, trajeron algo, presentaron. Está mal, pero no tan mal, chicos. Estamos mal, pero vamos bien. Ok. Están bravos todos los 13 hoy. A ver, Juanma. Bueno, Raba no está pelada. Sí. La probé y la polenta nada, no. No. Y el alioli zafa bastante. Me falta algo, pero... Me falta un toque, pero dentro de todo, el alioli creo que es lo que pasa por abajo y puede llegar a zafar. Ahora, si pido esto en un rostro y me lo traen, ya vamos a estar complicados. Así que, a seguir participando. Y Guau, ¿te ves algo bueno o algo malo? Tenés liderazgo. Cuando te viste emperrada, dijiste, te diste cuenta del error, buscás tu camino, pero está duro. El rebozado nunca tomó, el alioli, está bien, le falta un poco de sal, pero zafa. Pero bueno, creo que es un proyecto de una gaba bambuaria. Cerramos las devoluciones, vuelvan a las cocinas, vamos capitanes, a poner orden en esos equipos, a mantener la organización. Qué difícil es, ¿no? Es el primer día, se están conociendo. Bueno, vamos a ir con Juan, porque es momento de cambios en los equipos. La próxima entrega de nuestros cocineros es un plato principal con pollo. Vamos a ver cómo resuelven esta entrega de los 35 minutos. Venga, 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 ¿por qué? Porque los cuatro que están acá tienen que irse para arriba, el resto bajar y lo mismo en el equipo verde. Los cuatro que están acá, arriba, por favor, dejan todo y los que están ahí muy bien bajando, perfecto. Cris, querido, te doy la bienvenida como al resto de los cocineros que es el momento, pero está todo como muy avanzado porque bajaron a cocinar, pero mira esto. Pero ya está emplatado. Sí, falta un montón, falta un montón de minutos, fíjense que no se les enfríe. Yo en su lugar, lo vuelvo al horno, lo saco de los platos, preparo algo más. Bueno, vamos a sacarlo porque hay muchos... Un plato frío, un chop suey frío no va. Porque Damian y el resto de los chicos lo dejaron preparado, pero fíjense que más les pueden agregar arriba, a unas guierras, un vegetal que ya se han traído. Y esto lo lavamos para el próximo horno. ¿Lo lavan de vuelta? Sí. Exacto, perfecto. ¿Y cómo lo van a tener? ¿En el fuego o en el horno? Se puede poner eso en el horno. Y es en el horno, tápenlo para que agarre humedad. Bueno. Están todos los vegetales bien cocidos, buen sabores. Con un aluminio, papel de aluminio. Y fíjense que ahora que tienen tiempo que le pueden agregar alguna fritura, algo, un chip, un poco de hierba. Sí, yo tengo sabores. Vamos, Claudio, vamos, chicos, ¿algo para agregarle? Queremos ver cocinando. Acaba de haber un cambio. Bien, algo tienen que hacer. Mucha suerte, Cris. Nos vamos con Cari. La única manera de sentirte bien con tu piel es cuidándola. Si tenés la piel extra seca, probá la nueva Nivea Dermacare con vitamina A. Nueva Nivea Dermacare, tu vitamina A a un precio pensado para vos. Mirá. Nueva Nivea Dermacare, tu vitamina A a un precio pensado para vos. Estamos en la cocina del equipo rojo, pero perdón, Cris, vemos cómo entra un rayo. En rodajas. ¿Qué fuiste a buscar? Un poco de vino pedí prestado. Ah, mirá, ahí está, el primer olvido. ¿Y esos choclos para qué son? Para la guarnición. Ok, ¿son choclos cocidos? Choclos cocidos. ¿Y cómo le van a hacer vos? ¿Lo van a hacer así, tipo hospital? No, perdón, pero el tipo hospital es como, es un adjetivo. El primer día hospital, Ah, no, va como que no va. Vamos a ponerle salsa, tabasco, ¿lo van a hacer fríos o calientes? Tibios. Tibios. Bueno, fíjense el clásico, lo básico de un choclo, manteca y sal, mínimo, ¿no? Sí, claro. Bieta oliva, manteca y sal. Y una aclaración, Cris, ojo a la hora de emplatar, Sepan quién va a llevar el plato, quién lo va a poner, por qué bajaron. Camila Lider, ¿qué está haciendo? Estoy asistiendo al compañero que estuvo terminando el plato, que tuvo una buena idea y me pareció bueno que... ¿Tienen los platos preparados? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están que me van a presentar? Y acá, ¿cómo viene el pollo este? Bien. Quedó un poco pálido. La idea era hacerlas más en bifecitos, pero bueno, los cortaron. Yo lo que veo ahí, raro, es que hay pollos grandes y pollos chicos. Yo en tu lugar, agarraría una sartén, saco los gruesos, y dejo a los chicos y buscá el punto de cocción exacto para cada trozo. Por ahí saqué los grandes y deje a los chiquitos de ahí. Vuelvo a aclarar, Cris, ojo a la hora de emplatar equipo rojo. Nahuel, como capitán, mirá el reloj e informá cuándo tienen que llevarlo porque puede haber problemas. Sí, hay algo bueno. Acá están cocinando, hay buenos sabores, hay buenos aromas. Eso está bueno. Bueno, perfecto. Vamos a dejarlos tranquilos que se organizen tanto el equipo rojo como el equipo verde y vamos a ver cómo sale esa presentación. Listo. Listo. Ahí estamos. Dale ya. Ya, 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 ya. Para, para. Arriba, ponemos acá. Arriba, ahí. Ahí. Sí, 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 sí. Agarrá. Agarrá para el... Se abre la zona de degustación por última vez en el día de hoy. Vamos, equipo verde, vamos, equipo rojo. Tienen que presentar plato principal con pollo. Ya vino Erika, acompañada de Alfredo por el equipo verde. Viene Matías. Cerraron las cocinas por el día de hoy. Un día de muchas emociones, ¿no? Los nervios, la ansiedad, las cosas que nos salen bien. Relájense, nos vamos a ir a un corte. A la vuelta del corte vamos a vivir la última devolución del día de hoy. Vamos a conocer los puntajes de ambos equipos también. Pero antes, atención mujeres, si tuvieron que elegir entre tener más energía, sentirse más lindas o cuidar su salud, ¿qué elegirían? Elegí todo con el nuevo 102 Mujer. 102 Mujer, mirá. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer, energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer, pensado para vos, pensado para la mujer. Seguimos en el gran premio de la cocina con mucha expectativa porque nos quedó pendiente la última devolución del día de hoy. Cocineros, empezamos. Vamos, Cris. Matías, al astute, me gustó mucho tu andar. Me gustó cuando trajiste los platos y además sos un converso, me gusta que hayas dejado el salón para ir a la cocina. Sí, sí, claro. Se ven buenas combinaciones. ¿De quién fue la idea del pollo al ajillo? Un poco mía. La idea no era hacerlo en cubitos. Mi idea era, nada, en realidad era de juezar un muslo, los dos muslos. Nada, voy a darle un poco de color, un poco de sabor. ¿Y vos de este plato qué hiciste? Yo terminé el pollo y le di, nada, terminé con el vino blanco, el pimentón, un poco de ajo, como ordené un poco lo que teníamos que emplatar, digamos. O sea, lo hicieron todos y vos hiciste de mozo. Claro, algo así. Me parece, mirá, una luz de esperanza en el equipo rojo, a mí me gusta, hay buenos sabores, está bien de sabor, me parece que las combinaciones que eligieron están buenas, papa, romero, pollo, no falla nunca. Me gusta que hayan aprovechado algo que no hayan usado en el plato anterior. Es que el cambio de bajar cuatro y subir los cuatro, o sea, los primeros cuatro tenían que hacer todo. Matías, ya sos cocinero, con excusas, ¿no? No, 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 para nada. Bien, bien, vamos bien, Matu. Gracias. A ver, Juanma. La verdad que me sorprendió, cuando venía, medio que, al principio habían arrancado medio trabados, pero tengo ganas de seguir comiéndolo, que eso es bueno, este, así que, el choclo por ahí le podría haber faltado un pochico, pero nada, es algo al pasar, pero está bueno, la verdad está bueno. Gracias. Qué bien, qué guapo. Está bien de sabor, las papas me gustan, se ven que las han cocido bien despacio, y sé que a alguien ahí le gustan las papas porque arrancaron con las papas. Ayer la papa como el principal, yo me sorprendí, que no tomo la papa, cuando el pollo es el más importante, pero se ve que trabajaron bien. Y bueno, y el choclo, pelín así de cocción, pero está bueno. Gracias, está bueno. Buena devolución, esta última para el equipo rojo, muy bien. Muy bien. Y ahora sí, llegó el momento de la devolución para el equipo verde. Alfredo, ¿estás listo? Arrancamos. Arrancamos entonces, Cris. Vamos, Cris. Me gusta mucho el plato que trajeron, creo que fueron inteligentes hacer algo cortado, en trozos, con verduras en chicas y me gusta que hayan agregado el choclo al final, cuando les pedí que no fueran tan vagos. Claro. Y al final, ¿qué tiene de especial este Choc Suede? Para vos. Tiene sabores tradicionales, de especial, nada, o sea, es básico, pollo, vegetales, lo bueno que tiene de diferentes colores, un poquito de mostaza, orégano, fresco, bueno, y decoramos con una flor de caléndula, si no me equivoco. La verdad, lo que tiene de bueno es que está muy húmedo y el pollo húmedo siempre es rico, eso me encantó, está muy bien acompañado con las verduras y también hay muchas esperanzas en el equipo verde, me gusta, ojalá sea este el estilo de cocina. Juanma, lo resolvieron rápido, que era la idea, la consigna, usaron bastante color, yo, para mí, estoy conforme. Gracias, Juan. Muy bien, y guau. Está bueno el sabor, un consejo, yo no he usado nunca pechuga, muy complicada la pechuga, se seca muy rápido, o sea, tiene una pata musla, con bastante musla y se queda perfecta, pero el sabor está muy guau. Bueno, gracias a vos. Muy buena devolución, también esta última para el equipo verde, qué bueno, qué bueno terminar así, porque con el arranque me preocupé un poco. Señores del jurado, los dejamos trabajar, tienen puntajes que poner y ya me voy a sumar a Juan y a todos los cocineros que son un montón, están los 16 todavía. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien. Me encanta escuchar. Nosotros, ¿sabes qué te voy a decir? Esto es de nosotros que no escuchen. A ver, decime. Disfrutemos este momento, porque en cualquier momento se empiezan a soltar. Esto dura poco, Juan. Bueno, hay que disfrutarlo. Lucía, ¿cómo te encontraste capitaneando al equipo? Me sentí muy bien, la verdad es que estoy contenta con el equipo porque me respondió bastante bien. En un momento como que hubo todos juntos que gritábamos y dije, bueno, no chicos, paren y nos pudimos organizar un poquito mejor. Por ahí también, por eso, el primer plato falló un poco porque al estar todos gritando y todos, ah, falló. Y para el segundo plato ya hubo como más organización, así que la verdad es que estoy muy contenta con el equipo. Pero vos pediste que bajen un poquito los decibeles y te hicieron caso. Excelente. Por este lado, Nahuel, tu capitanía. Yo me pareció que al ser la primera vez no conocernos ninguno ni trabajar juntos fue bastante bueno. Fue medio desordenado la primera parte y después entraron las chicas, le dieron un poco de orden a la cocina, lo pusieron mejor. Yo estoy contenta. Bueno, muy bien. Atención, cocineros, les voy a explicar un poquito cómo es la dinámica de los puntajes en esta etapa de la competencia que es por equipos. Van a conocer todos los días los puntajes de los señores del jurado excepto de los jurados invitados, como es el caso de Guao. Claro. Los puntajes de los invitados son secretos, van a formar parte de una olla urna que vamos a destapar cada viernes. Volvió. mirá. La extrañábamos a nuestra olla urna. El viernes destapamos la olla, descubrimos los puntajes de todos los invitados especiales de la semana y el equipo que menos puntos haya sumado en la semana perderá a un cocinero. Cada viernes es un día de eliminación. Ya arrancamos y ya le tiramos también el dato. Ya sepan esto, toda alegría y el viernes uno se va. Siempre es más fácil manejarse con la información que sin la información. No traiciona. Bueno, entonces vamos a conocer los puntajes de nuestros cocineros del día de hoy. Y Guao, como ya dijimos estos puntajes son secretos, está todo el trabajo hecho. Los puntajes anotados dentro del sobre. Ese sobre, el primero que va a ingresar ahí en esta séptima temporada dentro de la olla urna, por favor. Vamos a guardar esto acá. ¿Qué dirá? El día viernes van a saber su puntaje. Y te pedimos igual una devolución general para nuestros cocineros. Bueno, los vi muy nerviosos al principio, a los dos grupos. Además, cuando les dije un par de cosas, hoy que alguien te marca un error, chicos, tómenlo como algo más que bueno. Uno cree en ustedes, así que los felicito. Sé que es difícil la primera vez, pero creo que van a tener un gran, un gran futuro todos. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí, llegó el momento de conocer los puntajes de ambos equipos del día de hoy. Vamos a comenzar por el equipo rojo, Cris. Nahuel, me gustó mucho tu estilo de capitán en la música, en el ritmo y en la alegría. Me parece que faltó un poco más de autoridad y un poco más de carácter en la elección de los platos. Empezaron con un plato peruano del mano de una peruana que no fue tan peruano. Eso a mí no me gustó. Y después terminaron con un buen plato que auspicia a buenos cocineros, había buenos sabores, se unieron como equipo, buenas combinaciones, papa, pollo y romero siempre queda rico. Mi puntaje para ustedes hoy es un 5. Juanma. Bueno, vamos a arrancar por ver, lo vi un poquito más organizado, ¿sí? De entrada. Vi que iban resolviendo un poco más rápido y se iban acomodando un poco mejor. Obvio que es el primer programa y se tienen que terminar de moldar. Pero en definitiva lo vi bastante bien para hacer el primer programa, nervios, no conocerse quizá entre ustedes. Así que mi puntaje es un 8. En total para el equipo rojo 13 puntos. Muy bien, ahora conoceremos los puntajes del equipo verde del día de hoy. ¿Qué pasa? Equipo verde, vi una capitana bien plantada, me gusta eso Lucía, te felicito. También, se equivocaron el primer plato, era raro, unas rabas pasadas por harina quedaban mucho mejor. Vanguardista, pero le salió mal. Y fue un plato también, fueron rápidos, astutos en la elección del plato, estaba con buenos sabores, también se ve que hay muchos buenos cocineros en ese equipo y me encanta. Mi puntaje también es un 5. Juanma. Bueno, un poco diferenciando del otro grupo, los vi un poco más desorganizados. Bueno, lo que decía Cris, lo de las rabas, el último plato estaba bien, pero para mi gusto le faltaba un poquito más. Así que, cerrando un poco, mi puntaje va a ser un 7, chicos. En total, para el equipo verde, 12 puntos, por lo tanto, el día se lo lleva el equipo rojo. Felicitaciones, 13 a 12, un puntito de diferencia, pero este es el inicio de la séptima temporada. Muy parejo el arranque. Felicitaciones, equipo rojo, por haber ganado el día de hoy. Esto recién comienza, ya lo saben. Así que vamos con todo. Y, Guau, te pedimos que te acerques, nos vamos a despedir. Un aplauso enorme para el Guau. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un placer, siempre es un placer, lo sabés, te agradecemos siempre que vengas, tenerte, aprendemos, escucharte. Gracias por invitarme. Estás invitadísimo y ya lo tenemos agendado para la final. En las instancias finales de esta temporada te queremos en el jurado. Dale. Ay, qué lindo, me encanta. Si te queremos seguir en tus redes sociales, ¿dónde te ubicamos? Bueno, si quieren jugar conmigo es Guau Chef OK. Es muy fácil. Guau Chef OK. Simplemente, si me quieren preguntar algo, pues la regreso. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Cocineros, muchísimas gracias. Bienvenidos. Un placer, mi vida. Un placer, como todos los días. Mañana me rapeas otro poquito. Dale, todo el tiempo. Me encanta. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontramos mañana. Atención, mañana, primer martes de Cocina del Mundo. Mira, muy bien. ¿A dónde viajaremos con los sabores? Lo sabemos mañana. Nos vemos acá en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Juan? Por el 13. Gracias. Gracias. Gracias.